¡Qué loco peñita! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z, Okan Batel, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy, sabadete de Eurocopa, gente, nos hemos guardado un poquito la energía para el último, bueno, el primer y único vídeo del día, que es que faltan ni más ni menos que 22 días para el aniversario. Hoy vamos a comentar algo, gente, cremita, pero cremita, 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 cremita. Hoy, gente, vamos a comentar ni más ni menos que los ezas de todo el aniversario. Ayer estuvimos comentando el del Ultra Instinto, este caso era especial porque literalmente lo tenemos durante la previa del aniversario, entonces no quise mezclar movidas, sino que aquí vamos a hablar de los personajes del propio aniversario. Así que vamos al lío con gente, como siempre sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like to flama, suscribiros al canal y esas cositas. Hoy, chavales, de verdad, esto es, hoy vamos a hablar de las vainas reales, ¿vale? De las vainas reales, 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 de la chicha del aniversario, de la chicha que hay en la parte 1, de la chicha que hay en la parte 2 y sobre todo la chichamba que viene en la parte 3. Hay muchos ezas secundarios también, pero solamente voy a entrar en los principales. Creo que a lo mejor sí que deberíamos de hablar un poco de los secundarios, pero realmente, bueno, los podemos comentar, pero es muy, 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 muy rápido. Vamos con este de aquí, gente. Legendary Power, Movie Heroes, Broly, Fácil, Eleza, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y el personaje, el personaje es una absoluta delicia, gente. Por fin, el personaje, el pillar 7 orbes, no es algo que se vaya completamente de manos, especialmente ahora con el Super Eza de Goku Black, ¿vale? Que le ayuda muchísimo a esto, pero el personaje como tal, 10 de 10. Al menos para mí, gente, absoluto 10 de 10, en plan real, súper, mega y real. Greatly Raise Attack y Defense con el Super, Greatly Lower's Attack. Masivamente Raise Attack y Defense con el Ultra, ¿vale? Esto es Ataque y Defensa más 100%, que nos viene de lujo. Ataque y Defensa más 30% por cada esfera de ki obtenida, un adicional de Ataque y Defensa más 10 por cada esfera física, un adicional de Ki más 2 por cada esfera de ki obtenida, por lo tanto, tirar el Ultra es súper fácil. Todos los aliados, Ki más 2, Ataque más 30 y 9 si pilla orbes, A, GL o STR. Todos los aliados, Ki más 2, Defensa más 30 y 9 si pillas, Tec o Ink. Además, todos los aliados, Ki más 2, Ataque y Defensa más 15 cuando pillas una esfera Rainbow. O sea, el personaje como tal, en plan, el support que podemos dar es un absoluto sinsentido. Luego el personaje, un adicional de Ataque más 39 cuando tira un superataque, tira un adicional superataque cuando... Ah, no, 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 no. Tira un adicional superataque y a los personajes de muy bosses y super bosses les da un 10% de tanqueo cuando el Ki es 24. Esto, chavales, solamente pasa cuando tiras el superataque, por lo tanto, si el personaje está de primer slot, bien, si está de segundo slot, pues solamente lo pillará el último. Luego, además, 50% de esquivar, que esto nos viene bastante, bastante bien, porque al final es... No siempre vas a pillar 7 orbes, pero al menos con 50% puedes maquinar algo. Esquivas el 100% de los ataques si pillas 7 esferas o más. Ya sabéis, con todo el lore este de las 7 Dragon Balls, entonces esquivas. Y luego, aleatoriamente cambia las esferas de un cierto tipo, las físicas excluidas, a físicas cuando la veas 60% o por debajo, ¿vale? Que esto es algo, no voy a decir común, pero es algo bastante fácil de alcanzar. Y luego cambia todas las esferas de un cierto tipo, bueno, cambia todas las esferas a físicos cuando la vida es 39% por debajo, es decir, que te da una Senzu. Esquivas todos los ataques, vas a hacer un daño increíble, va a ser una locura, ¿vale? Es un personaje, de verdad, muy, muy, muy bueno. A mí, personalmente, de verdad, es uno de los personajes que más me gusta de los que le han metido a Eza. Vamos a chequear rápidamente los otros Ezas, ¿vale? Los otros Ezas, que realmente es como muy, muy, muy fácil verlos, porque al final los podemos tener aquí en orden y demás. Se quedan bastante, bastante finos, ¿no? Como pueden ser el Broly y el Bardock, ¿vale? Vamos a pillar por aquí... Creo que no entraban en muy bosses, ¿verdad? Creo que no entraban en muy bosses, pero bueno, vamos a probarlo. Vamos a probarlo, pero me suena que no entran en muy bosses. Efectivamente, no entra en muy bosses, pero sí que entrarán en super bosses. No tampoco porque está el... está padre Broly, ¿no? Efectivamente, porque está padre Broly. Pues bueno, vamos a darle aquí. Lo buscamos rápidamente. El Bardock también lo vamos a comentar. El Bardock a mí, personalmente, no es algo que me desagrade. Mira que tampoco soy super fan, pero creo que el personaje está bastante, bastante, bastante fino, la verdad. Fino yo creo que sería el... Sí, fino sería el adjetivo, gente. Bajo mi punto de vista, creo que sería el buen adjetivo. Ponerle fino. Vamos primero con este, ¿vale? Tal... Esta que a defensa. Datazo. Lowers Attack. Datazo. El Lowers Attack en este aniversario va a ser importante. Ataque y defensa 150. Alto chance de tirar un adicional super ataque cuando tira un super ataque. Reduce el damage un 26% por cada super ataque que haga durante el turno. Pure Saiyan, Sijone Forces, Ki más 3, ataque y defensa más 50. Ki más 3, ataque más 180 y alto chance de tirar otro adicional super ataque cuando te enfrentas contra un Pure Saiyan o un Super Heroes. Es un support bastante, bastante bueno. Un mega support, yo diría, porque la verdad es que Ki más 3, ataque y defensa más 50 es muy, 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 muy bueno. Y sobre todo si nos enfrentamos contra Pure Saiyan, Super Heroes y demás, vamos a poder hacer un super ataque, a lo mejor otro por aquí. Este, que está garantizado, ¿vale? Bueno, no está garantizado, este podríamos hacer otro chance. Y luego el Hidden Potential, o sea, podríamos estar tirando 4 super ataques por turno que si tenemos ese Lowers Attack, pues nos viene de absoluto lujo, ¿vale? Si nos enfrentamos contra un Pure Saiyan que sea Super Hero, no sé si pasa como con Caulifla, que tira 2, ¿vale? Esto es algo que yo personalmente tendría que chequear, pero es un muy buen Eza. O sea, la verdad, para un rellenito de estos clásicos viene de lujo, la verdad. Y luego este, que yo creo, chavales, que este a más de uno le va a gustar bastante. Masivamente reís ataque y defensa por un turno, ¿vale? O sea, ataque y defensa más 100%. Support y ataque y defensa más 22% para tu turno y para el siguiente. Esto creo que ya lo tenía de antes, ¿no? No lo tenía, o sea, que se lo han puesto. O sea, que es support para el turno en el que está y para el que no está. Increíble. Sobre todo lo vamos a poder dejar de tercer slot y va a ser support para el siguiente turno. Eso está increíble. Ataque y defensa 122 y más 4. Ataque y defensa 122 y recupera un 22% de la vida si la vida es 50% o menos a partir de que empieza el turno. ¿Vale? Esto solamente una vez. Cuando hay un aliado que incluya el nombre Goku en el equipo. Y a este personaje para utilizarlo full con Goku. Luego una adicional de ataque y defensa más 122 cuando ataca si hay otro personaje de bonos paren en Child. Y además ataque más 122 cuando hay un muy bosses enemigo. El personaje aquí te hincha, sobre todo en cuanto a defensa, porque esto es muy fácil de conseguirlo. Y luego ataque más 122 si te enfrentas contra un muy bosses. Luego aquí más 4, ataque más 122 y te un crítico si el enemigo tiene el nombre Freezer. Este personaje, chavales, y este personaje son hezas secundarios. Por eso no los tenía ahí marcados, pero bueno. Estos ya nos podemos sacar las medallas si queremos. Lo mismo para este man. Nos podemos ya sacar las medallas porque son literalmente de el... Ahora no me va a salir el nombre. Del Masquette Saiyan. Ahora, chavales, como he visto por aquí, ya no hay ninguna heza más hasta la parte número 2. Que sería el dúo de este torneo del poder. Y luego ya estaríamos hablando de el Goku Ultra Instinto y de... ¿Vale? Este, este... Para mí es el eza del aniversario. Sé que el Ultra Instinto y sé que el Vegetta Blue Evolution son mejores. Pero para mí este es el eza del aniversario. La diferencia de este personaje sin eza a con eza es... Yo que sé. Es como si, por ejemplo, cuando el Leicester ganó la liga. Ese es el subidón, gente. Cuando el Leicester ganó la Premier, pues este es el personaje. Sin eza, pe... Con eza es dios. Grayley, reyes, ataque y defensa durante un turno. Con el super, lowers, ataque y defensa. ¿Vale? Esto es ataque y defensa más 50%. Y con el Ultra, masivamente reyes, ataque y defensa y grayley, lowers, defensa. Es decir, bajas el ataque y la defensa un 50% y te das ataque y defensa más 100%. Y más 4, ataque y defensa más 170%. Aleatoriamente cambia las esferas de un cierto tipo cuando hay otro aliado de supergiros en el equipo. Esto es súper fácil de conseguir con él. Súper fácil, bro. Súper fácil. Tenemos a este. 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 Esto realmente en su equipo a lo mejor no lo llevamos, pero es tan fácil de conseguir eso. Es tan fácil. Y esto es tan diferencial que es, hermano. Una adicional de ki más 2 por cada esfera de rainbow obtenida. Una adicional de ataque y defensa más 7 por cada esfera de ki obtenida. Chance de tirar un crítico más 7. Reduce el damage un 7. Y tira un adicional ataque que tiene 50% de ser superataque por cada esfera rainbow obtenida. Esto máximo de 3 por turno. Es decir, crítico más 21, tanqueo más 21 y 3 adicionales extras. Insisto con los adicionales. Primero es masivamente y luego ya estaríamos hablando de greatly raises, ataque y defensa. Los números de defensa que se va a poner este personaje con un 21% de tanqueo y tal es una absoluta locura. Luego, una adicional de ataque y defensa más 70 cuando el ki es 18 y tira un crítico cuando el ki es 24. Y cuando la vida es 50% por debajo, reduce el damage un 70% cuando ataca. Esto puede pasar en mitad del turno. Esto es un poco como Goku Blue Kaioken. Este personaje, chavales, de verdad, os lo digo, es MVP totalmente. Para mí me ha carrileado tantísimo en la versión japonesa que no os podría decir otra cosa que no sea que son MVP real. En plan, son muy, 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 muy buenos. Y ahora llevamos gente con la guinda del pastel, ¿vale? Con estos hezas que nos han dejado locos. Son increíblemente buenos, ¿vale? Que sería el Goku Ultra Instinto. Lo tenemos por aquí. Greyly raises attack durante un turno. Con los altamachos al enemigo. 50% de tirar un crítico. Y además te da 7% de crítico para los aliados durante ese turno. Y con el Ultra, básicamente raises attack durante un turno. 50% de tirar un crítico. Y te da también crítico durante dos turnos un 7%, ¿vale? Para los aliados. Esto está roto. Esto está roto, gente. Hacer 7% y si tiras adicional superataque. 14%, ¿vale? 7% para un turno. 14% para los dos. O sea, para, para, sí, para, para los dos turnos. Una locura. Bueno, este sería para un turno y este sería para los dos. Y luego ataca al Vegeta. Estarías dando 7 de crítico. Más otro 7 de crítico para los dos turnos. Y luego 7 de crítico y otro 7 de crítico para ese mismo turno. Estaríamos hablando de 28%. Y luego para el siguiente turno, 14. Una barbaridad, sobre todo para personajes que son support y tonterías. Así que no hacen crítico, pues harán crítico. Esquiva 7. Y esquiva todos los ataques. Todos los ataques en el primer turno que entra. Todos. Primer turno. Todos los ataques. No se esquiva. Ataque de defensa más 200. Una adicional de ataque de defensa más 77 cuando la había 77% o por encima. Fácil de conseguir. Chance de tirar un crítico. Chance de tirar un adicional superataque. Y chance de esquivar el ataque enemigo. Más 77. Esto porque patata. ¿Vale? Porque patata. Una adicional de chance de esquivar el ataque enemigo. Más 7% durante el turno. Por cada ataque que esquives durante el turno. ¿Vale? Creo que se calcula en la parte, si no me equivoco. Una adicional de ki más 2. Está un máximo de 10. Ataque de defensa más 30. Está un máximo de 150. Por cada ataque que esquives. Como veis, estáis viendo lo importante que es el primer turno de este personaje. Una adicional de ataque de defensa más 77% y tira un crítico cuando hace el active skill o el ki es 24. Si la vida es 77% o por debajo. A partir de que este personaje... No. Al empezar el turno. Sin más. Sin requisitos. El personaje puede revivir recuperando un 77%. Siempre y cuando te maten a ti o a cualquier personaje del turno. Esquiva 7. Ataque de defensa más 77. A partir del turno que este personaje o un aliado ha revivido. Y luego esquiva el siguiente turno. ¿Vale? En plan el siguiente ataque que vayas a recibir. En plan el siguiente turno que aparezcas después de revivir. Lo revives. O sea, esquivas absolutamente todo. Si este personaje es el que tira el revivir. ¿Vale? Si salta el revivir de este. En el siguiente turno. En la siguiente aparición del revivir. El personaje va a esquivar el 100% de los ataques. Es demencial. Es muy bueno. Muy, muy bueno. Pero. Si este man es muy bueno. Este man es mejor. Es una locura. Esto ha sido la primera vez que creo que un Vegetta es mejor que un Goku. En plan de dual. Una locura. Este personaje, chavales. Gray Lee Reyes Defense. Un turno. Con los aldama echar enemigos. 50% de tirar un crítico durante un turno. Y 7% de crítico para los aliados. Gray Lee Reyes Attack y Defense durante un turno. Mega Colos al damas echar enemigo. 50% de tirar un crítico. Y chance de tirar un crítico más 7% durante dos turnos para los aliados. Esto es con el Super y con el Ultra. ¿Ok? Este man. Este man. Como veis aquí solamente Defense. Aquí solamente Gray Lee. El Goku era masivamente. Y diréis ¿por qué este pariós mejor? Por el tema de la guardia y por el tema de la defensa que tiene este personaje post super ataque. Es una locura. Es que es imposible. Y el tanqueo. Eso es otra. Y más 7. Guardia durante todos los ataques. Durante el primer turno. La primera aparición. Ataque y defensa más 200. Reduce el damage un 50. Fin. Una adicional de damage reduction de 10% durante el mismo turno. Por cada ataque que reciba está un máximo de 30. O sea lo máximo que podemos tener es un 80% de reducción de damage. Que ya es mucho. Y más 3 está un máximo de 10. Ataque y defensa más 30% hasta un máximo de 120 por cada ataque que haga. ¿Vale? Aquí quizás esto es un poquito downgrade. Pero realmente. Es que si no estaría muy chetao. Entonces tenemos que hacer muchos ataques con él. Pero es, insisto, muy fácil. Hacer muchos ataques con él. Tiene una adicional de ataque que tiene 77%. 10% de chance de convertirse en superataque. Sin ningún tipo de condición. Una adicional de ataque más 77%. Y tira un crítico cuando hace el active skill. O el kill 24. Al empezar el turno. Después de haber recibido 5 ataques. Revives con un 77%. Es muy fácil. Este es el revivir para mí. Y yo creo más fácil de todo el juego. Es poner al personaje a recibir golpe. Si lo recibe tan bien que te da igual. Este personaje es de verdad buenísimo. Lo dicho, ¿no? Para revivir y tal. Y más 7, ataque y defensa más 77. A partir del turno que este personaje o otro personaje tira en el revivir skill. Y guardia todos los ataques durante la siguiente aparición. Si este personaje es el que tira el revivir. Es, de verdad, gente. Una absoluta gozada. Así que sin más, chavales. Espero eso que os haya gustado el vídeo. Y no os olvidéis de dejar un pedazo de like por Flama. 21 días? 22? ¿Cuántos he dicho? 22? 21. ¿3 semanas? 22. 22, 22. 22 días para el aniversario, gente. Está cerca. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.